... Abrimos ya página deportiva, la Cultural tiene cerca el título de campeón de segunda vez tras empatar a unos anoche en Lorca. Un resultado que sabe a poco después de adelantarse Toni para los leoneses y tener una clara ocasión gallar para haber cerrado el encuentro. Un riguroso penalti del Meta Leandro propició la igualdad en el marcador que deja abierta la eliminatoria para el domingo en el reino. Lorca y Cultural han dejado la resolución del título de campeón de segunda vez para la vuelta el domingo en el reino. A pesar del largo viaje en bus, fue el cuadro del leoneses el que salió más enchufado y golpeó primero con otra genialidad de Toni. Abrió el marcador el murciano con solo dos minutos de partido y ante más de 2.000 espectadores en el artes Carrasco. Ya en los instantes finales, el colegiado pitó un penalti en una discutida acción de Leandro, sustituto de Palasí en este partido. Poli fue el encargado de sumar el empate desde los 11 metros y dejar abierta la resolución para la vuelta el domingo. Dependiendo a qué hemos tenido en el día, que evidentemente ambos equipos optamos por mezclar, creo que hemos jugado bien. Y en la segunda parte, en momentos en los que nos faltó estirarlos más y a partir de lograr que ellos se distanciasen, encontrar a aquellos jugadores que, por ejemplo, en la primera parte les estaban generando problemas. Sin demasiados cambios, en el 11 Rubén de la Barrera aprovechará también el domingo para dar minutos. Después del largo viaje de regreso desde Tierras Murcianas, solo hay programada una sesión de entrenamiento a puerta cerrada para mañana sábado.